La franquicia God Eater está compuesta de múltiples juegos, mezclados entre entregas numeradas, spin-off, así como revisiones. Las entregas principales pertenecen al género de RPG de acción, aunque también son conocidos como cazamonstruos, género ampliamente popularizado por la saga Monster Hunter, serie de videojuegos con los cuales guarda muchas similitudes. God Eater es el primer título de la saga desarrollado y publicado por Nanko Bandai Games, el cual saliera a la venta el 4 de febrero del 2010 en exclusiva para la PlayStation Portable, solo en territorio japonés. En esta primera entrega tomaremos el control de un nuevo tipo de God Eater, junto con el cual podremos participar en alrededor de 100 misiones, ya sea solo o en multijugador local con hasta 4 amigos. El gameplay en God Eater se lleva a cabo en pequeñas zonas bastante delimitadas en las cuales deberemos dar caza a los Aragamis, y para dicha tarea contaremos con unas armas especiales llamadas God Arcs, las cuales nos brindarán diferentes ventajas frente a nuestros enemigos. God Eater Burst es la revisión que recibió la entrega previa y la cual salió a la venta en territorio japonés el 28 de octubre del 2010 y durante el 2011 se publicó en el resto del mundo. Esta versión mejorada añadía un nuevo segmento de historia denominado Burst Arc, en el cual se resolvían diversos cabos sueltos dejados por su anterior entrega. El gameplay se mantiene en la misma línea y añade más contenido como misiones, nuevos personajes y diversos tipos de municiones, así como la opción de costumizarlas. También se incluyeron nuevos tipos de Aragami como son Hannibal, Caligula y Venus, entre otros, aunque algunos de ellos solo fueron accesibles vía DLC. Adicionalmente se mejoró el dash, haciéndolo más fluido, así como muchas más mejoras de calidad de vida. Como dato curioso podemos mencionar el ligero cambio de nombre que sufrió la versión internacional del juego, ya que en lugar de God Eater fue llamado God's Eater en plural, cambio realizado muy probablemente para no herir sensibilidades religiosas. God Eater 2 es la primera secuela propiamente dicha de la franquicia, la cual fuera desarrollado por el estudio SHIFT y publicada por Bandai Namco Entertainment el 14 de noviembre del año 2013, que únicamente saliera en territorio japonés, en exclusiva para consolas como la PlayStation Portable y la PlayStation Vita. Su historia nos sitúa tres años después de los hechos narrados en God's Eater Burst, donde tomaremos el control de un miembro de la Blood Special Forces, una unidad de élite de Fenrir. Esta nueva entrega recibió una considerable mejora gráfica, en especial en su versión de PlayStation Vita. Las nuevas zonas de combate fueron diseñadas con un mayor tamaño, para así intensificar la sensación de cacería en el juego. Se añadieron también tres nuevos tipos de armas como son la Shotgun, el Boss Hammer y la Cherish Spear. Adicionalmente se incorporaron nuevas mecánicas como las Blood Bullets y las Blood Arse. Estas últimas nos permiten infligir más daño a nuestros enemigos por un corto lapso de tiempo. Se añadieron nuevos tipos de Aragamis y también regresaron viejos conocidos. Adicionalmente esta entrega incluyó por primera vez el crossplay, entre la PlayStation Vita y el PSP. Ya durante el año 2015 fue lanzada en Japón la expansión del segundo título, conocida como Gods Eaters 2 Rage Wars, y solo un año después pudimos disfrutarlo en el resto del mundo, título disponible tanto para PlayStation Vita, PlayStation 4 y PC. Esta versión añade un nuevo arco narrativo y expande el máximo de misiones disponibles. Se agregó una nueva arma llamada Variant Size, la cual tiene un rango medio de ataque, así como una mayor velocidad al poder blandirla. Se añade la mecánica de nombre Rage Wars, la cual previo a su activación deberemos de llenar una barra para posteriormente activarla recibiendo en consecuencia diversos buffs como aumento de ataque, así como defensa. God Eater Resurrection es una especie de remaster de la primera entrega, la cual salió al mercado japonés durante el año 2015 y ya durante el 2016 estuvo disponible en el resto del mundo, título que venía de regalo en las primeras copias de God Eater 2 Rage Wars, y la única manera de conseguirlo por separado de este lado del charco era mediante renta digital. Adicional a la mejora gráfica y visual del título, el gameplay fue completamente rediseñado para ser similar a sus contemporáneos, ya que como podrán recordar el original God Eater era muy tosco y lento. God Eater Resurrection introdujo un nuevo estilo de combate llamado Predator Style. También se incluyeron todas las armas que podíamos utilizar en sus secuelas, así como también a los viejos Aragamis, los cuales contaron con sets de movimientos rediseñados. Para la versión internacional se retrabajó la actuación de voz y se mejoró la traducción al idioma inglés, se contó nuevamente con los mismos actores salvo por dos excepciones, Johannes y Sasaki, quienes fueron doblados por los actores que le dieron voz a sus personajes en el anime. God Eater Online es un MMORPG free to play que salió al mercado japonés el 17 de febrero del 2017 en exclusiva para dispositivos móviles. Su historia toma lugar posteriormente a los hechos narrados en God Eater 2 Rage Burst, donde tomaremos el control de un God Eater de la Fenris Himalayan Branch. El gameplay de esta entrega se ve limitado por la naturaleza de su plataforma, y en las cuales solo deberemos oprimir la pantalla táctil del celular para que nuestro personaje realice diversas acciones, además de que la velocidad de combate tan característica de la saga se vio severamente reducida. Y como no puede ser de otra forma, el progreso de esta entrega dependería en gran medida de la mecánica de gacha, en la cual podrás comprar objetos y de ellos obtener una gran cantidad de ítems como atuendos, armas, entre otros, todo completamente al azar. Este título solo estuvo disponible en el mercado no más de dos años, ya que Bandai cerró sus servidores el 27 de septiembre del 2018. God Eater Resonant Ups es un videojuego de rol que salió al mercado el 4 de abril del 2018 exclusivamente para iOS y Android. La historia toma lugar 4 años después del final de God Eater Rage Burst y nos pone al control de los miembros de Fenris Haikyuu's 14th Unit. En esta entrega también contaremos con el regreso de personajes del primer juego como Alisa, Lindow y Soma. Esta entrega deja atrás el género de juego de acción y en su lugar opta por el rol por turnos, género al cual se traslada de manera adecuada. Y la verdad, como fan de la saga, me gustaría ver un juego o dos con esta fórmula para consolas. Título que solo se pudo disfrutar durante dos años, ya que sus servidores fueron cerrados el 24 de septiembre del año 2020. God Eater 3 es un videojuego de acción y rol que saliera a la venta el mes de diciembre del 2018 en Japón y en el 2019 para el resto del mundo. Título desarrollado por Marvelous Games y publicado por Bandai Namco Entertainment, el cual se encuentra disponible en diversas plataformas como son la PlayStation 4, PC y la Nintendo Switch. Esta nueva entrega numerada da un paso de gigante en todos sus apartados, empezando por el gráfico en el que demuestra unas muy buenas texturas así como preciosos efectos de iluminación. A su vez se podría considerar que es la entrega con mayor contenido de la saga, ya que prácticamente regresan todas las mecánicas jugables que se han ido incorporando a través de cada entrega, claro con algunas mejoras, así como también se añadieron algunas nuevas como las Burst Arse y el Acceleration Trigger, entre muchas otras. Se añaden dos nuevos tipos de arma al roster, por un lado tenemos la Heavy Moon y por el otro la Beating Edge, la cual son básicamente unas espadas duales capaces de transformarse en una especie de lanza. Se introdujeron también los Ash Aragami, un nuevo y aún más letal tipo de enemigo. Adicionalmente se añaden un aproximado de 24 nuevas clases de Aragamis para que la cacería nunca termine. El gameplay en general se mantiene en la misma línea, ya sabes, dinámico y veloz, mejorando enormemente la precisión al atacar así como al esquivar. God Eater Mobile, es un videojuego desarrollado por Movash Town del cual casi no encontré información pero que menciono solo para no dejarlo fuera. Bueno, con esto me parece haber abarcado todos los juegos de la saga God Eater, una franquicia que empezó como un clon de Monster Hunter, pero que con los años ha sabido separarse de esta etiqueta y crear su propio y único estilo. ¡Gracias!